El Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, de la Universidad de Costa Rica, cuenta con un laboratorio de genética que realiza diferentes pruebas para identificar problemas asociados a patrones y estructuras cromosómicas anormales. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Si nacemos con más o menos, o tenemos una alteración en la estructura de los mismos, podemos padecer de diferentes condiciones. Este laboratorio realiza la prueba del cariotipo conyugal, que se practica a parejas con problemas de fertilidad para conocer si esta situación se debe a causas cromosómicas. También se realiza la prueba de cariotipo en líquido amniótico, que se realiza durante el embarazo y que puede identificar si el futuro bebé tendrá síndrome de Down, síndrome Edwards o cualquier otro tipo de anormalía cromosómica. Otro análisis que se realiza es en caso de un aborto espontáneo, para determinar si la causa es de origen genético. Nos pidieron que si podíamos hacer cariotipos en restos de aborto, porque los abortos son muy estresantes para las mujeres y muchas quieren saber por qué, por qué perdí a mi bebé. Entonces, y una causa muy importante de la pérdida por aborto espontáneo, de la pérdida gestacional, son los defectos cromosómicos. Este tipo de pruebas son muy valiosas, ya que permiten que los médicos realicen diagnósticos correctos y puedan brindar el tratamiento que el paciente requiere. El cuerpo médico aprecia que nosotros les suministremos estos diagnósticos, porque de eso va a depender en muchos casos el abordaje clínico de la patología que ellos tienen en sus manos. Por ejemplo, un hematólogo que tiene un paciente con leucemia mieloide crónica necesita saber si el paciente tiene o no el cromosoma filadelfia. Si tiene cromosoma filadelfia, quiere decir que su diagnóstico de leucemia mieloide crónica está bien hecho y que por lo tanto tiene que seguir una ruta de tratamiento específica. Los diferentes análisis del laboratorio de genética tienen un costo de 200 dólares en adelante, Además, las pruebas que realiza el INISA están certificadas, lo que garantiza la calidad y confiabilidad de los resultados. Hacer un cariotipo acá, pues tiene la certeza de que el trabajo va a estar bien realizado, ¿verdad? Porque estar acreditado implica constantes evaluaciones internas y externas. Si usted o un conocido requiere un análisis de este tipo, puede llamar al INISA al teléfono 25 11 30 50. Gracias.